Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos que venimos a cantar Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar Siempre me la paso muy divertido aquí en Citri, Las Vegas Espero que ustedes también Ah, gracias, gracias, qué bellos Gracias por su entusiasmo Sí, a lo mejor están, ay, otra vez Marcos No, pero pues bueno, canto, toco el piano Ahorita voy a tocar, gracias, gracias hermana Allá se emocionó una hermana, Dios la bendiga ¿Qué quiere que cante, hermana? La de sumérgeme, esa no es mi hermana Esa no sé de, no, sí sé de quién es Pues como ustedes saben El gozo del Señor es nuestra fuerza Me gusta contar chistes Y anoche soñé con Mario Yo creo que era es porque íbamos a estar aquí ahora Pero soñé que nos fuimos al cielo juntos Verdad Y entonces estamos en el cielo Y me lleva el apóstol Pedro A un salón así grande, grande, lleno de pizarrones Y había mucha gente ahí escribe, escribe con unos gises tremendos Y el apóstol Pedro me dio un gis así grandote Me dice, Marcos estos pizarrones Son para que escribas Todos los pecados que cometiste en la tierra Órale Y empiezo a escribir Y empiezo a escribir Y en eso oigo que viene Mario Y me dice, Marcos ¿Qué hubo, Marcos? ¿Cómo estás? Nos dimos el abrazo así tremendo Qué bueno verte Mario Dios te bendiga No, pues bienvenido Me dio la bienvenida al cielo ¿Verdad? Y le digo, bueno ahorita Ahorita vengo Y le digo ¿Y a dónde vas? No, voy por más gis Porque se me acabó el que me dieron Verdad Ese es su testimonio No, y no les cuento el mío ¿Verdad? Voy a tocar algo en el piano Porque está muy bonito este piano Y porque sé tocar Para la honra y la gloria del Señor A ver mi hijo Ayúdame acá Anda triste el del stand Mira Anda deprimido el stand No manches Gracias Tres cochinitos Están en la cama Muchos besitos Les dio su mamá Uno soñaba Que era Mario Rodríguez Bueno, para la honra y la gloria del Señor Hermanos Gracias Dios les bendiga Mire, si usted no se sabe reír Usted está en la iglesia equivocada Le tengo noticias Porque acá Acá nos gusta reír Y bailar No se puede Bájale a esto Para que haga contrapeso Permítanos un segundo hermanos Sí, sí 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 Y luego Pájale a esto de los cables Porque está, ya sabes Están danciendo Y está muy feliz Y está muy feliz Eso Eso Nicole Todo ahí viene En el matrimonio Al ayer ¿Qué dije? Les voy a cantar una canción nueva This is crazy, man So you pushed it too far Now I need it a little further And man, you're so tight Come here, help me out What'd you do? You're strong There you go, thanks A little more, a little more Poco más, poquito más Así, gracias Thank you Un aplauso A ver Fluye en mí Santo río de Dios Ven aquí Llena mi corazón Llena mi corazón Santo río de Dios Santo río de Dios Quiero más Quiero más Quiero más De ti Jesús Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Espíritu Lléname Espíritu Santo Lléname y cúbreme Espíritu Santo Cúbreme y lléname Cúbreme el Santo Río de Dios Y lléname, cúbreme el Santo Río de Dios ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Fluye en mí Santo Río de Dios Y ven aquí Llena mi corazón Haz en mí lo que tengas que hacer Fluye en mí Santo Río de Dios Ahora dígale a Él, quiero más Yo quiero más, quiero más de ti Jesús Y quiero más, quiero más de ti Jesús Lléname, Espíritu Santo Lléname y cúbreme, Espíritu Santo Cúbreme y lléname, cúbreme el Santo Río de Dios Lléname y lléname, cúbreme el Santo Río de Dios Lléname y lléname, cúbreme el Santo Río de Dios Hace unos meses Hace unos meses atrás estaba recordando una canción que compuse Que dice Y te doy gracias Y te doy gracias Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Estaba pensando en ese pensamiento de lo agradecido que estamos con el Señor por lo bueno que Él es en nuestras vidas Cuando de repente me nació una nueva canción de agradecimiento Yo sé que la vez pasada que vine se los enseñé Algunos quizás se acuerdan y lo cantamos juntos Dice así Tempranito en la mañana Al despertar el sol naciente Yo tengo el corazón colmado De gratitud ardiente En un papel no lograría Describir mis pensamientos Hay muchos Han sido tantas bendiciones Que me embarga el sentimiento Las pequeñas cosas Y maravillosas Son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Gracias Simplemente gracias Gracias Y por siempre gracias Gracias Mi Señor y Dios Gracias Mi Señor y Dios Buenas gracias Buenas gracias Solamente Y para siempre A ti A ti A ti A ti Mi Señor y Dios Mi Señor y Dios Mi Señor y Dios Mi Señor y Dios Amén 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 Y por siempre Amén 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 Levante ese aplauso a Jesús esta noche, levante una mano y dale gracias Señor por lo bueno que tú eres en mi vida, por tus bondades, por tu favor, por tu misericordia que es nueva cada día Gracias Señor por esta casa, gracias por la ciudad en la que vivimos, gracias por esta congregación que nos recibe, que nos abraza, que nos anima, que nos enseña, que nos fortalece, que nos impulsa Señor bendecimos Citro y Las Vegas en el nombre de Jesús, ahora levante su voz y diga yo estoy listo para recibir la palabra de Dios Yo declaro que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual en el nombre de Jesús, amén y amén Dígale al que está junto Dios te va a hablar El apóstol Pablo, un hombre que admiro profundamente escribe a su hijo espiritual Timoteo en segunda a Timoteo capítulo 4 verso 7 le dice He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, diga conmigo estas tres declaraciones He peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido en la fe, cada día que pasa me pongo más viejo Este año cumplo 50 años para la honra y la gloria del Señor Llevo Este año cumplo 38 años de estar en el ministerio a tiempo completo Son años Y entre más grande me pongo Más me identifico con el apóstol Pablo Y más me identifico con que llega más pronto mi día de decir He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera pero he guardado la fe Ese día es más cerca para mí que algunos de ustedes Pero lo que esta noche quiero hablarles es de que el Señor nos encuentre fieles en lo que nos ha llamado a hacer Que nos encuentre fiel en el lugar donde nos ha puesto Que lo encuentra usted fiel en ese ministerio, en esa familia, en ese matrimonio, con esos hijos, en ese trabajo Que te encuentre fiel en tu congregación, que te encuentre fiel en la sociedad, que te encuentre fiel en tu ciudad Que te encuentre fiel para que llegues y decir he mantenido la fe Hay alguna gente que se desanima y se va y termina su carrera demasiado temprano Pero usted no, diga yo no Dígalo de nuevo, yo no Yo voy a mantener la carrera Yo voy a terminar mi carrera Voy a mantenerme en la fe Ahora, hoy le quiero hacer tres observaciones ¿Cuántas? Solo tres Las va a querer apuntar Pastora, apúntenlas Porque su marido las necesita Nada más tres Y luego nos vamos a ir a cenar Algo para la honra y la gloria del Señor Porque como usted puede apreciar Dios a mí me habla a través de la comida Alguien dígame por ahí Nada más son tres cositas La primera que quiero que apunte es esta Listo, número uno Es una batalla Mire que profundidad el pastor Marco Que tremenda profundidad pensó alguien Otro pensó Yo pensé que iba a ser más profundo este mensaje Es una batalla Damas y caballeros No se confunda Usted y yo Tenemos un enemigo Que no está feliz Con que usted esté aquí esta noche En Citridas, Vega No, 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 no No está feliz De que usted esté sirviendo a Jesucristo No está feliz De que su matrimonio va bien Mira nomás que bien van los Gonzales El diablo No, el diablo está enojado Está enojado contigo Está enojado con tu familia Está enojado con tu progreso Y está luchando en contra de ti A cada paso anda buscando Cómo meterte zancadilla Cómo tropezarte Cómo cansarte Cómo hacerte mentir Cómo hacerte regresar a Egipto A la tradición A la rutina A la religión Quiere ver cómo Te puede volver a meter A la prisión A meterte a la cárcel Del pecado Pero esta noche Estamos aquí Un grupo de personas Que hemos entendido Que nos hemos mantenido Y nos vamos a mantener En la fe Y no regresamos Por nada Si va a aplaudir Apláudeme Venga duro Me voy a mantener No se confunda Es un pleito Es una batalla Es una guerra Y en una guerra Las cosas se ponen duras Se ponen difíciles Pasas hambre Pasas traiciones Te golpean Te escupen Te meten Zancadilla Te sacan El aire Mienten De ti Te dan La espalda Te sacan La sangre Te dejan Chimuelo A ver cómo Le van a Traducir El pastor Chimuelo ¿Por qué? No los oigo ¿Por qué? Es una batalla Tanto cristiano Ay pastor Es que yo no sé Es que la hermana Me vio con visco Si saben lo que son Viscos ¿Verdad? Todos los mexicanos Que estamos aquí Saben lo que son Viscos Los que son De los otros Países Visco Es cuando Los ojos Los tiene uno Cruzados Y en México Decimos Es que me vio Con viscos Quiere decir Que me vio mal Que me vio Que me vio Que me ofendió Porque me vio mal Si me explico Es que la hermana Me vio con viscos Y yo ya no vuelvo A esa iglesia Porque la hermana Me vio con viscos No No Espíreme La hermana Es visca No te vio con visco Estamos En una No los oigo Pa' que se anda Usted ofendiendo Tan fácil Pastor Yo el otro día Lo vi en el Walmart Y usted a mí No me saludó Aleluya Y luego le pregunté Y usted a mí Me saludó No pero yo no soy El pastor Ala Como dicen Los guatemaltecos La gran Yo ya no voy A esa iglesia Porque el pastor Me vio a Walmart Y no me saludó Aleluya Nos ofendemos Con razón Hay tanta gente Abandonando su fe Porque son así Todos Ay No No Estamos En una Batalla Amigo Hágase fuerte Hágase duro Ponga su cara Fea Para algunos Va a ser muy fácil Eso Ponga su fuerza Ponga su ánimo En el Señor Ponga su fe En el autor Y el consumador Ponga su fe En aquel Que venció Por nosotros En la cruz Del Calvario Y dele Para adelante Dele para adelante Es una batalla Te vas a cansar Por qué Se te va a acabar El dinero Por qué Van a decir Mentiras De ti Por qué Cuando yo empecé Hace muchos años Atrás En aquellos Entonces La tecnología De punta Era algo Que llamaban El casete Si usted No sabe Lo que es Un casete Pregúntele A su abuela Ella le puede Decir Lo que es Un casete Y eran Las cintas Ok Entonces Cuando salió Uno de mis Primeros Discos Allá En 1987 Gracias Gracias Qué lindo A todos Ustedes Que me abucharon Les tengo Un versículo Todo aquello Que el hombre Sembrare Eso También Cosechará Los van A abuchar También a ustedes Entonces Decían Que si usted Tocaba Mis casetes Al revés Que tenían Mensajes Al diablo A mí Siempre Me Aquí es una toalla Que me A mí A mí Me sorprendía Que la gente Quisiera Escuchar Las canciones Al revés Al revés Se oyen Horrible Al revés Para empezar Yo les decía ¿Para qué Los están Tocando Al revés Los hicimos Al derecho Se escucha Mucho mejor Al derecho Y luego Y luego Lo de los mensajes Al diablo Al revés Amigos Me daban Demasiado Crédito No soy Tan listo Apenas 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 Puedo Con un mensaje Al derecho Como que Meter uno Al revés Si está Viendo Usted Las canciones Mías Todas Sencillitas Enciende Una luz Apenas Al derecho Me salían Renuévame Apenas Al derecho Dios Ha sido Apenas Podía yo Al derecho Que iba a andar Yo metiendo Que alabanzas Al diablo A escondidas No Pero luego Estos que me Acusaban Empezaron A quemar Mi música No les estoy Contando cuentos Quemaban Mis cassettes Hacían Convocatorias Tráiganse Todos sus cassettes De Marcos Y los vamos A quemar Oiga bien Le llamaban Santo Holocausto A Jehová De los ejércitos Que hubo Yo recuerdo La primera vez Que yo Escuché Una iglesia Había quemado Ay gracias Esto Que había quemado Mis cassettes A mí me dio Tristeza Pastor Me dio Tristeza Porque Le enchamos Muchas ganas Mucha biblia Horas En el estudio Mucha lana Que yo no tenía Le echamos Mucha Y luego Estos tremendos Quemándolo Es una batalla Hay cosas Hay cosas En esa batalla Que no te avisaron De antemano Que iban a pasar Y te agarran De sorpresa Eso a mí me agarró De sorpresa Entonces yo Un día llego A mi casa Con mi esposa Miriam Con la que voy A cumplir 33 años De casado En dos semanas Y esa En mi casa Yo soy Trenos Y relámpagos La gloria De Dios Y así Mi esposa Es el Silbido Apacible Del Espíritu Santo Y yo decía Miriam ¿Puedes creer Que andan quemando Mis casetes? ¿Cómo es posible? Tantas ganas Y ella Cocinando Me escuchaba Me dice Marcos Estás en una guerra Pelea como hombre Amén Hermana Gloria a Dios Me decía Déjalo Tú mantén Tu corazón Libre de eso Un guerrero Amargado No sirve En la guerra Apúntele Pastor Pastor Apúntele Ahí a su marido Si usted Se amarga Usted Perdió No se Amargue Es una Batalla Al rato La gente Que había Quemado Mis casetes Se dieron Cuenta Que era Pura Calumnia Y pura Tontería Pero como ya habían Quemado su casete Pues tenían que Comprar otro Así que nos fue bien En la Vendimos más Para la honra Y la gloria Del Señor Se los digo Amigos Alguna vez Usted se ha despertado En la mañana Sin ganas De levantarse Alguien Está usted En muy buena Compañía Porque está Rodeado De otros Soldados Que han Peleado La buena Batalla Y que hoy Día Seguimos Aquí Seguimos Caminando Seguimos Creyendo Seguimos Confiando Seguimos Adelante Yo hace dos días Dos Hoy es miércoles El lunes En la mañana Yo amanecí En Nueva York Yo no sé Qué comí A las dos y media De la mañana Yo ando Vomitando Pero usted sabe Que hay vómitos Y hay vómitos Que se te salen Las entrañas Los pensamientos Los demonios Los recuerdos Dos y media De la mañana Yo estoy En el baño Postrado Ante el gran Trono blanco De la justicia Vomitándome Las entrañas Yo no sé Qué fue Lo que comí Pero sentí Mejor Después de sacarlo Y luego Llegaron Las seis y media De la mañana Me entró Otro Vómito Usted Entendió El que sale Por otro Lado Ay hermano No le doy Muchos detalles Pero usted sabe Cuando abre La llave ¿Verdad? Ándele Más o menos El gran Nombre de Dios Postrado En el excusado Esa sería una canción Postrado En el excusado Atribulado Más no derrotado Ahí voy Ahí voy Esta mente Que tengo yo Dios mío Que me perdone Yo tenía que levantarme A un avión No podía Físicamente No podía Finalmente Como al mediodía Me armé De toda La Fuerza De voluntad Que me quedaba Y me voy Al avión Así Caminando Como viejito Me subo Me subo al avión Y a la mitad Del vuelo Empieza La fiebre Ay Qué horrible Mire Estar enfermo En su casa Es terrible Estar enfermo En el avión Es miserable Y yo venía así Con fiebre Y dije Padre ¿Cómo le voy a hacer? Esto fue hace dos días Porque Ayer Venía Quique Pavón ¿Cuántos Conocen La música De Quique Pavón? Conózcanla Es buena Y no quemen Su música No, ya no se puede Quemar Ayer teníamos Que Hacer un video Musical Porque me invitó A cantar Con él Porque me Considera Una Leyenda La leyenda Es una forma Elegante De llamarlo A uno Viejo Que no me Vengan Con cuentos Es que Usted es una Leyenda Cállese Le digo En el nombre A Jesús Yo no sé Cómo le hice Ayer Que me levanté Y fui Todo el día Estuvimos ahí Cantando Frente 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 A las Cámaras Y luego Hoy en la Mañana Párese Otra vez Váyase Para Las Vegas Con su Amigo Que lo Quiere Tanto Que yo También Quiero Que se Llama Mario Ahí Ven Ahí viene La leyenda Empújenlo Empújenlo Que hay Subidita Hay días Que no me Tengo Ganas De levantar Hay Calumnias Que le Le levantan A uno Hay amigos Un día Me preguntaron ¿Qué se Siente Tener Nueve Millones De seguidores En sus Redes Sociales La mayor Parte del Tiempo Se siente Bonito Hay Veces Porque Todos Los días Cuando uno Tiene Tanto Seguidor Hay Muchos Que Bueno Qué Linda Gracias Usted Es una Leyenda Gracias Pero Todos los Días Hay alguien Que me Escribe Cosas Feas Muchos Alguien ¿Saben lo Que hago? Me río Un día Mario Me escriben En mi Twitter Esta Gran Palabra De Ánimo A ese Marcos Witt Alguien Debería De Bañarlo En Gasolina Y Y Prender Un Fósforo Gloria A Dios Imagínese Qué Ánimo Siente Uno Con Esas Palabras Sabe Sabe Cuántas Veces Todos Los días Me llaman Profeta Falso Me llaman Me llaman Apóstata Me dicen Que soy Ecoménico Que no sé Cuánta Barbaridad Y medio ¿Por qué? Es una Batalla ¿Usted cree Estamos De pie No los oigo No los oigo Grítenme Como soldado Grítenme Como soldado Estamos De pie Ese día Que me dejaron Ese Twitterazo Me dio Curiosidad ¿Quién Diría Una Cosa Tan Fea? Agárrese Abróchese El cinturón Entonces Me entré A su Perfil Pasada Pues ¿Quién Es esta Persona Que diría Algo Tan Feo Y decía Soy Esposo De Fulana De Tal Tenemos Dos Hijas Hermosas Y luego Él pone Los nombres De sus Hijas Y luego Dice Y Diácono Orgullosamente Diácono De la Iglesia Y luego Pone El Nombre De Su Iglesia ¿Saben Cómo Se llamaba La Iglesia Agárrese El cinturón Casi Me Morí Su Iglesia Se llama Gracia Para Todos Menos Marcos Witt A ese Bañenlo Y Y Prendanle Un Cerillo ¿Qué Le Parece Usted Cree Que El Pastor Marcos Porque Ustedes Lo Ven Acá Siempre Alegre Contando Sus Chistes Y Predicando Muy Bien Muchas Gracias Usted Cree Que El Tío Nunca Pasa Cosas Difíciles Todos Los Días Pero Pienso En lo Que Pasó Mi Señor Jesucristo Y se Me Quita Rápido La Quejumbrez El Malestar La Lloriqueadera Ay Cállese La boca Enderece Esos Hombros Meta Esa Panza Levante Esa Cabeza Usted Es Soldado En el Ejército Del Altísimo Rey De Los Cielos Victorioso De Las Naciones El Poderoso De Israel El Rey De Reyes El No Los Oigo Esta Noche El Que Venció Sobre El Enemigo Venció Sobre La Muerte Venció Sobre La Cruz Venció Sobre El Pecado Y Hoy Día Está Sentado A La Diestra De Dios El Padre Si Le Van Aplaudir Aplaudale Fuerte Les voy a dar una palabra que les va a liberar Algunos la necesitaban y por eso Dios te trajo esta noche Óigame lo que le voy a decir la que gritó amén Es válido Estar Cansado El que nos vendió La idea de que los que somos soldados de Jesús nunca nos cansamos Es una mentira la que nos vendieron Es válido Estar Cansado Y cuando tú lees la palabra de Dios hay una cantidad de hombres y mujeres de Dios Que se las vieron oscuras Igual que tú Igual que yo Gente como Moisés Gente como David Mi héroe David es uno de los que cuando yo llegué al cielo es uno de los primeros Que quiero entrevistar David David fingió demencia una vez Para poder salir del medio de su crisis que tenía David se escondía en las cuevas para que no lo mataran Y tú Andas quejándote porque la suegra te trae en friega Que Dios bendiga a la suegra Y a su mamá también Que te andas preocupando tú de esas cosas Dios mío Elías 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 el gran profeta Elías Han leído la historia de Elías Este fue un tremendo Ese sí entraría en los superhéroes de los Avengers Y de todo esto Superman Y todo Él sería un Un de los Marvel Elías Elías Llama a todos los profetas falsos de Baal Vénganse Construye un altar Abre una zanja La llena de agua Todo el día estuvo ahí Trabaja y trabaja y todos los profetas de Baal ¿Qué está haciendo este cuate? No hombre Ya se le volvió Y el sol Ya le dio el sol Llama a Jehová Puff Consume el altar Y luego la Jezabel Tremenda esa Jezabel Hijo de Dios Esa era la La tremenda de su tiempo Y se lo puso entre cejas Y va atrás Elías Y Elías empieza la corredera A veces vas a correr Porque alguien es que sabes Te va a agarrar Y ella es peor que el coco Como decían en el rancho ¿Se acuerda Pastor? Búyele Búyele Es un idioma mexicano No traducción en inglés Búyele Búyele Y ahí va Ahora Se mete a una cueva Exhausto Deprimido Y Dios Le manda Un ángel Todos los días Este es el mensaje Escúchenme bien Si estás cansada Si estás cansado Dios te mandando Dios te mandó Dios te mandó un ángel Hoy Para ministrarte Y decirte tranquilo Mijo Se va a poner mejor Ahorita Doerme Se va a poner mejor Y luego Y luego Cache Le mandó De comer Cómo me encanta Todos los días Le mandó De comer Antes de que inventaran Uber Eats Dios tenía cuervo Y le traían de comer Sus enchiladas Sus tamales Use su imaginación Hermano Sus quesadillas Sus frijolitos De la olla Su guacamolito Porque hay veces Que lo más espiritual Que puede hacer un hombre Una mujer de Dios Es dormir y comer Restaurar tus fuerzas ¿Por qué? No los oigo Porque es una batalla Número dos Pastora ¿Cuántos le dije Que van a hacer? Ahora Las buenas noticias Son que No voy a pasar El mismo tiempo Con dos y tres Que acabo de pasar Con uno O sea Nos vamos a ir Ahorita Ya casi termino Pero número uno Es muy importante Que usted se aprenda Que usted se vaya De esta noche Con la cabeza levantada Estoy golpeado Pero no me han tumbado No me han tumbado Acá sigo de pie Han dicho mentiras De mí Yo conozco Mi verdad Yo conozco Quien soy Y también Lo conoce Él Número dos Apunte Pastora Es una buena Batalla Qué profundo Pastora Espérenme tantito Espérenme tantito Es que estoy Tiene un momento O sea Qué tremenda Revelación Carne y sangre Así de profundo es Mi primer punto fue Es una batalla Mi segundo punto Es Es una buena Batalla Se dan cuenta Lo inteligente Que soy Me impresiono Yo mismo Amigos Es una buena Batalla ¿Saben qué quiere decir Eso? Vale La pena Pelearla ¿Por qué? Porque son almas Son almas Son almas Son almas No los oigo Son almas Es eternidad Es eternidad Es eternidad Son almas Que estarán En el cielo Son almas Que poblaremos En las calles Celestiales Y no irán Al infierno Porque seguiste Aguantando La buena Batalla De la fe Usted sabe Que hay batallas Que antes De empezarlas Ya las perdió Usted Por ejemplo Maridos Su mujer Llega Le dice Mijo ¿Cómo se me ve Este vestido? No la pelee Esa es una batalla Que usted la pierde En el instante Que la trata De pelear Hay una sola Respuesta Impresionante Mi amor Date la vueltecita La única respuesta Mijo ¿Cómo te gusta Mi nuevo peinado? Y usted voltea Santo Jehová De los ejércitos Y mi amor Ese color ¿Cómo se llama? Fuxia Fuxi No Fuxia Mijo Dele gracias A Dios Que su mujer Todavía Tiene cabello Que se puede Pintar Que a usted Y a mí Ya no nos Tocó Pastor Hay una Sola Respuesta Se te ve Impresionante Mi amor Y tú Volteas Padre Gracias Gracias Necesito Gracias Para poder Ser peinado Pero la batalla De la fe Esa es una buena Batalla No suelte A sus hijos Aférrese No suelte Sus finanzas Aférrese A la bendición De Dios No suelte Su familia Aférrese A la bendición De Dios ¿Por qué? Porque es una Cuando David Está enfrentándose A Goliat ¿Se acuerdan De Goliat? Goliat Estaba Diciendo Peladeces Y tonterías Desafiando Al ejército De Dios Y David ¿Qué pasa acá? El rey Andaba ya Escondido En su carpa Real Comiendo uvas Y quesos Y David Dice ¿Qué pasa acá? Y me encanta Que David Pregunta ¿Qué no es Esta una Causa Digna De pelear? Véalo Ahí en Génesis Un capítulo Búsquenlo Hágale Google Está en la Biblia ¿Qué no es Esta una Causa? Perdón Pastor Lo estoy Escupiendo Entre más Dios me unge Más escupo Perdón Casi le mandé Un pollo Frito Al pastor Ahí Qué barbaridad No Pollo Al horno Perdón Híjole Explícale Lo que es Un pollo Al pastor El pastor Gringo Se enoja David Pero se enoja No porque Era ese No Se enoja Por la Causa Amigo Enojese Por la Causa De Cristo Hay gente Esta noche Que por primera Vez En Las Vegas Va a probar Droga Por primera Vez Hoy Esta noche Pelé por Las Las Vegas Es de Cristo Donde hay Pecado Sobreabunda La gracia De Dios Ustedes Tienen Abundante Gracia En esta Ciudad Sobreabunda La gracia Caminen Las calles De Las Vegas Con esa Autoridad Soy soldado El ejército Esta noche Alguna jovencita Deambulando Por las calles Va a perder Su virginidad A un tipo Que ni siquiera Al día de mañana Va a saber Cómo se llamó Así está El mundo Pero por eso Dios te hizo luz Es una Causa Buena No la abandono Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Allá atrás Te necesitamos Los necesitamos Ustedes hacen falta En la En la pelea De la buena Batalla No te cansas O si te cansas Duerme Come Levántate Y sigue Número 3 Pastora Número 3 Ya con esta Me despido ¿Listos? Esta no les va a gustar Perdón Pero apúntelo De todas maneras ¿Listo? Pastora Es una Larga Batalla Ay Pastor Marcos También Que iba En la Predicación Tan Cuánta Bendición Estaba yo Recibiendo Por eso Dice He Mantenido La fe Es una Larga Batalla No es De hoy Y mañana No Es de años Y años Y años Yo tengo 56 Años De edad Mi papá Biológico Dio su vida Por la causa Del evangelio Cuando él tenía 21 años De edad Yo tenía Yo nací Cuando él Tenía 19 Dio su vida Por la causa De cristo En zacatecas México Mi mamá Se volvió A casar Cuando yo tenía Cinco años Con mi padrastro Don Pancho Don Pancho Se llamaba Por 39 Años Fue mi papá Cuando él Murió Murió Predicando El evangelio De Jesucristo Con toda Su fuerza Ese es mi Legado Cuando mi Mamá Murió Hace un Año Atrás Lo único Que la Desilusionó Es que no Pudo Seguir Predicando Esa señora Era una Generala Yo por Animarla Un día Le dije Mamá Has peleado Una muy Buena Batalla Y sabe Lo que me Respondió Voltea Me dice Fue muy Corta 78 Años La señora Fue muy Corta Esos son Los que Me esperan Allá En gloria Detrás De ti Hay una Cantidad De hombres Y mujeres Que han Peleado Un día Tú vas A ser El abuelo Que los Nietos Van a Decir Mi Abuelo Pintó La raya En la Arena Y nuestra Familia Salió Del Alcoholismo De la Pobreza De la Deuda Del Temor De la Angustia De la Amargura Y hoy Ya estamos Peleando La buena Batalla De la Fe Porque un Abuelo Mío Una Abuela Mía Dijo Yo la Voy a Pelear Yo Quiero Que los Soldados Cansados Me Acompañen De pie Yo estoy Cansado Esta noche Todos Los Que están Descansados Y Re Chulos Y Perfectos Quédense Sentados Nada Más Los Que estamos Luchando O sea Todos No se Haga Amigos No hay Cristianos Super Mi Joven Toca Porfa Tú Estás Parado Al lado De un Soldado Ahí No lo Mires Ahorita Pero Ese Soldado Uno Nunca Sabe Las Luchas Que ha Librado Para Estar Parado Ahí Esta No Nunca Sabe Quien Lo Insultó Hoy En El Trabajo Por Todos Nosotros Sabemos Lo Que es Ser Insultados En El Trabajo Ser Menospreciados Muchos De Ustedes Trabajan En La Industria Hotelera Y De Servicio Y A veces La Gente Les Ladran Las Cosas En lugar De Pedírsela Y Se Dan La Media Vuelta Y Ni Tiquiera Propina Te Dan Mucho Menos Las Gracias Yo Sé Lo Que Se Siente Eso Algunos De Ustedes Tienen Familiares Que No Entienden Por Qué Asistes Así De Las Vegas Y Te La Hacen De Malas Te Están Lavando El Coco Ya Abandonaste La Religión De Nuestros Padres Y La Virgencita Acá Se Con Ella Te Están Dando Y Dando Y Dando Lo Único Quieren Es Tu Dinero Cuántos Les Han Dicho Eso La Respuesta Es Cuál Dinero Voy A Tenerlo Lo Vas A Tener Lo Vas A Tener Lo Vas A Tener Uno Uno Nunca Sabe Algunos De Ustedes Tienen Unas Carcachas Que Ni Sus Ángeles Guardiales Se Quieren Subir Ya Llegaron Acá De Pura Misericordia De Dios O Porque Alguien Te Dio Un Ride Pero Dios Te Ve Ahí Donde Estás Y Te Dice Mijo Estás En Una Guerra Pero Es Una Que Vale La Pena Es Una Que Vale La Pena Nada Más Que Agárrate Porque Va Para Largo No Se Han Subido Alguna Vez A Una Estas Montañas Rusas Y Te Andan Tirando Para Acá Y Luego Se Da Una Vuelta Y A Veces Dices Ya Paren Esto Oigan Estaba Yo En Una Feria Una Vez En Una De Es Que Dan Vuelta Como Torombolo Y Lo Baja El Piso Y Uno Se Queda Pegado A La Pared ¿Cuánto Se Han Estado En Esa Mano Una Vez Me Pasó Lo Inimaginable Yo Estaba En Uno De Esos Y Se Vomitó Una Señora Y Nos Tocó El Baño A Todos Los Que Estaban Yo Empecé A Gritar Paren Esto Y Me Entró Vómito La Boca Amigos A Veces Vas A Sentir Ganas De Sin Mundo Ya Párate Y Ahí Es Donde Vas A Tener Que Voltear Para Arriba ¿Sabes Por qué? Porque Ahí Viene Un Ángel Que Dios Te Va A Mandar Para Traerte Ánimo Para Traerte Fuerzas Para Refrescar Tu Ánimo Para Volverte A Levantar El Ánimo Para Traerte De Nuevo El Gozo Del Señor Él Te Y Otros De Nosotros Vamos A Mirar Para Arriba Y Ahí Viene Un Cuervo Con Tacos De Pastor Tacos Al Pastor Levanta Una Mano Al Cielo Ah Señor Ve Tu Pueblo 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 Mi Socorro Has Sido Tú Y En La Sombra De Tus Alas Yo Me Goz De Mi Alma Está A Ti Porque Tu Día Está Me Me Sostenido Oh Tu Diestra Me Ha Sostenido Mi Socorro Mi Socorro Has Sostenido Tú Y En La Sombra Y En La Sombra De Tus Alas Yo Me Gozare Mi Alma Está Mi Alma Está Apegada A Ti Porque Tu Diestra Me Ha Sostenido Oh Tu Diestra Me Ha Sostenido Tómese De La Mano De Alguien Allá Al Lado Suyo Y Levanta Esa Mano Padre Hoy Pido Por Ánimo Hoy Pido Por Fuerzas Que El Gozo Del Señor Renueve Sus Fuerzas Que El Gozo Del Señor Sea Su Fortaleza Que El Gozo Del Señor Sea Su Fortaleza Dios Está Ministrando A Alguien Aquí Esta Noche Señora Dios Sabe Dónde Está Su Hijo Y Lo Está Protegiendo Le Va A Mandar Un Ángel A Su Hijo Ahora Hay Una Señora Que Está Preocupada Porque No Sabe De Su Hijo Desde Hace Tiempo Señora El Señor Lo Está Protegiendo Dios Ha Mandado Un Ángel Hay Alguien Aquí Preocupado Por Su Matrimonio En El Nombre De Jesús Señor Trae Ánimo A Este Matrimonio Hay Alguien Preocupado Por Sus Finanzas Y Dios Me Está Mostrando Que Tu Día De Gozo Viene Pronto No No Canses De Hacer El Bien Porque Tu Tiempo Vas A Cegar Si No Desmayas En El Nombre De Jesús Hay Alguien Aquí Que Tiene Un Diagnóstico Médico Que No Sabe Cómo Le Va A Hacer El Señor Va Pelear Por Ti El Señor Pelea Por Ti El Señor Pelea Por Ti El Señor Pelea Tus Batallas Él Está Peleando Ahora Veanme Acá Un Segundito Lo Increíble De Esta Batalla Es Que Tenemos Un Capitán Que Ya Ganó Esta Guerra Ya Ganó Esta Batalla Se Manté Case Síganlo De Frente Síganlo Nomás Él Ya Ganó Y En Las Fuerzas Al Que Está Cansado Ánimo Al Que Está Desanimado Dele Un Besito Alguien Diga Hermano Bueno Y Si No Está Bien No Lo Quiere Dar Un Beso Dígale Hermano Anímese El Señor Está Peleando Por Ti Gracias Te Tuego A A A cantar, celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar.